Las 12 Ideas Principales del Libro de Robert Greene, Las Leyes de la Naturaleza Humana. A continuación, un resumen detallado, con las 12 ideas principales del libro, pero antes de eso si quieres ayuda sobre alguna dificultad psicológica, o emocional que estés pasando, ponte en contacto conmigo. En la descripción del video están los detalles sobre la ayuda y asesoría que puedo ofrecerte. Mi nombre es Eugenio, psicólogo de profesión, con un máster en psicopedagogía, soy coach, sexólogo, terapeuta, experto en polaridad sexual, masculinidad, feminidad y en otros problemas emocionales y psicológicos. Yo te ayudo en cualquier dificultad. Contáctame a mi WhatsApp al 593960760671 para consultas y a mi página web relacionesdeparejapolaridad.com. Te detallo ahora las 12 ideas principales de este maravilloso libro, de este gran autor. 1. La Ley de la Irracionalidad. En su libro, Greene argumenta que los seres humanos son criaturas fundamentalmente irracionales debido a las emociones, deseos y tendencias psicológicas que influyen en sus decisiones. A menudo, las personas actúan de maneras que parecen ilógicas o contradictorias en función de sus motivaciones subyacentes. Comprender esta ley es esencial para interactuar de manera efectiva con los demás. Por ejemplo, alguien podría aparentar enojo o desprecio hacia un colega, pero en realidad, lo que siente es envidia o inseguridad. Reconocer la irracionalidad subyacente te permitirá abordar la situación de manera más comprensiva y estratégica. 2. La Ley de la Envolvente. Esta ley se refiere a cómo las personas son influenciadas por su entorno y las señales que perciben de él. Greene sostiene que prestar atención a estas señales y adaptarse a ellas puede ser una poderosa herramienta para la persuasión. Por ejemplo, si deseas convencer a alguien de un punto de vista, puedes establecer un entorno que refuerce ese punto de vista, rodeándolo de información y personas que lo respalden. 3. La Ley de la Cobaria. Greene argumenta que las personas revelan sus verdaderas intenciones a través de patrones repetitivos de comportamiento. Observar estas pautas te permitirá anticipar sus acciones futuras. Un ejemplo sería alguien que siempre llega tarde a las reuniones de trabajo. Esto podría revelar una falta de respeto por el tiempo de los demás o una falta de compromiso, lo que podría influir en cómo lo tratas o confías en él en el futuro. 4. La Ley de la Generacionalidad. Esta ley sugiere que las personas están influenciadas por las épocas en las que crecieron y los eventos históricos que vivieron. Para comprender mejor a alguien, puedes considerar la generación a la que pertenecen y cómo eso ha influido en sus valores y perspectivas. Por ejemplo, alguien que creció durante una época de guerra podría tener una visión más pesimista del mundo, lo que afectaría sus decisiones y actitudes. 5. La Ley de la Necesidad. Las personas actúan en función de sus necesidades. Greene sugiere que identificar estas necesidades y ofrecer soluciones puede ganarte su apoyo. Por ejemplo, si comprendes que alguien necesita reconocimiento y lo elogias públicamente por su trabajo, es más probable que te apoye en el futuro. 6. La Ley de la Polaridad. Greene plantea que las personas tienden a moverse entre extremos emocionales y comportamentales. Reconocer cuando están en un extremo y adaptarte para influir en sus decisiones es fundamental. Un ejemplo sería alguien que alterna entre periodos de entusiasmo y desánimo. Puedes aprovechar su entusiasmo para obtener su compromiso en un proyecto y brindar apoyo cuando se sienta desanimado. 7. La Ley de la Cobada. Esta ley se refiere a cómo las personas a menudo están más dispuestas a ayudar a aquellos con quienes se identifican. Para ganarte a alguien, puedes crear empatía y conexión mostrando similitudes o compartiendo experiencias. Por ejemplo, si descubres que comparten un interés en común, puedes utilizarlo como punto de conexión para fortalecer la relación. 8. La Ley de la Agresión Verbal. Greene argumenta que la agresión verbal suele ser una máscara para la inseguridad. Aprender a manejarla y a desarmar a las personas con empatía y comprensión es esencial. Por ejemplo, si alguien te ataca verbalmente en una discusión, en lugar de contraatacar, puedes preguntar sobre sus preocupaciones y tratar de comprender su punto de vista. 9. La Ley de la Generosidad No Retribuida. Esta ley sugiere que hacer favores sin esperar nada a cambio puede generar una deuda emocional que te beneficie en el futuro. Por ejemplo, si ayudas a un colega con un proyecto sin esperar recompensa inmediata, es más probable que estén dispuestos a ayudarte cuando lo necesites. 10. La Ley de la Autoridad. Greene plantea que las personas a menudo buscan líderes fuertes y seguros. Proyectar autoridad de manera auténtica, basada en el conocimiento y la confianza, puede ganarte respeto y seguidores. Por ejemplo, un líder que demuestra competencia y confianza en su campo es más probable que atraiga seguidores y colaboradores leales. 11. La Ley de la Agresión Inversa. A veces, la mejor manera de manejar la agresión es aparentar debilidad y permitir que la otra parte se sienta victoriosa temporalmente. Por ejemplo, en una negociación, puedes ceder en un punto menor para que la otra parte sienta que ha obtenido una victoria, mientras aún logras tus objetivos principales. 12. La Ley de la Muerte Denegada. La mayoría de las personas rechazan la idea de la muerte y buscan la inmortalidad de alguna manera, ya sea a través de su legado, sus logros o su influencia. Aprovechar este deseo para influir en sus decisiones es posible. Por ejemplo, puedes motivar a alguien a hacer un cambio en su vida argumentando cómo eso contribuirá a su legado y cómo será recordado después de su muerte. Estas son las 12 leyes fundamentales del comportamiento humano según Robert Greene en su libro Las Leyes de la Naturaleza Humana. Cada una de estas leyes ofrece una perspectiva única sobre cómo entender, influir y mejorar nuestras interacciones con los demás en diversos contextos de la vida. Suscríbete a mi canal, compártelo por favor. En la descripción están los detalles de cómo yo te puedo ayudar a tener mejores relaciones con las mujeres, con consultas por minutos o por una hora, abajo tienes los detalles. Déjame preguntas y comentarios en la parte de abajo, pasa por mi página de internet, que tengas un excelente día. Mira la descripción de mi video para otros detalles sobre las ayudas que te puedo proveer. Muchas gracias por haberme escuchado.